Bueno y vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Google de Gmail olvidada ver el video tutorial paso a paso hasta el final No vamos a utilizar la PC en este video tutorial vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo cuando el dispositivo se reinicie vamos a esperar que se reinicie para cambiar el botón de volumen abajo y sostener el de volumen arriba si su dispositivo se reinicia una vez o dos veces van a sostenerlo, no van a soltar el botón vamos a sostenerlo cuando inicie por segunda vez vamos a contar 5 segundos y vamos a soltar el botón de encendido pero si se reinicia rápidamente entonces cuando inicie soltamos el botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba para poder entrar lo que es al modo recovery ya estando aquí en el modo recovery nos vamos donde dice WIP data con encendido seleccionamos bajamos con encendido seleccionamos nuevamente y para reiniciar el dispositivo con encendido la primera opción bueno vamos a esperar unos segundos que reinicie por completo para recuperar lo que es nuestro dispositivo cuando ya está iniciando vamos a hacer lo siguiente vamos a poder configurar nuestro dispositivo muy rápido vamos a darle siguiente cuando nosotros lleguemos lo que es a la red de wifi tenemos que hacer el siguiente proceso recomendación quitar la sincar del dispositivo vamos a quitar esa sincar del dispositivo para poder darle en omitir vamos a darle ahora aquí dice omitir le damos en siguiente nos va a dar lo que es el acceso le damos en siguiente nuevamente le damos siguiente le damos aquí en omitir saltar le damos ahora vamos a darle en saltar esperamos unos segundos esperamos y luego te llevaría lo que es a este apartado estando aquí en este apartado le vas a dar nuevamente en aceptar le das en siguiente le das aquí en finalizar y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente recuperado ya sabes si te funciona nuestro video suscríbete activa la campanita dale like compártelo y deja un buen comentario esto ha sido todo por hoy gracias Gracias por ver el video.